El último en bajarse del techo, gana 10.000 Bueno familia, estamos en el techo de la nueva casa Es una locura, ahora les voy a mostrar lo grande que es Y hace bastante frío, se está empezando a poner heavy esto Estamos acá, con la banda, ah mirá el tiene frío ya, mirá Es que caliente bebé Chiquito Primicia, beso 320.000 y lo beso Es una banda, 320.000 No, 100.000 likes, ¿no te animás? 200.000 200.000 likes, pero me lo prometen 200.000 likes y se dan un pico No, no soy gay No hubiera pasado Bueno amigos, una cosa que es importante Quiero decirles, la única regla de este video Es que nadie se caiga, porque si alguien se cae Se va a morir, ok? Este es el canal de Ian Él pone la regla Ian, ¿cuál es la regla de este video? Lo que diga mi sobrino Luqui Vení sobrino Vos te querés, el tío te deja No, mentira amigos No, vamos a estar tranquilos, claramente nadie se va a tirar del techo Y tenemos lugar para dormir Porque las días quedamos hasta la madrugada acá Y hay una zona que da un poquito de miedo Lo voy a dejar al rey del terror que muestre Muchas gracias señor Venimos muy preparados, elegimos una casa de campaña para dormir Y yo me traje algo No, vos sos un asco Un alfajor aplastado Ese solo trajiste para vos solo? Va a ser mal Les voy a decir algo a los chicos Se trajo un alfajor para el solo, así que se lo pueden robar Si ponemos un rapi y que nos avienten Un rapi por el techo, sería bueno no? Bueno Parce, no te trajo alfajorcito para vos Te va a ser mal Ay dios Malo, malo, estás en penitencia Y acá tenemos un parcerito No, mentira, la chimenea Parce, me dijeron que cortaste con tu novia ¿Puede ser? Osea el parce esta soltero Ya tengo como tres novios Ehhh Ehhh Que hay acá adentro boludo? Esto de noche debe dar mucho miedo Me parece que a la noche alguien se va a meter Que hace Duque acá? A el le comparte, mira A los pies no Que tonto No se juega con la comida chiquito Comenten ya Quien piensan que va a ser el primero en bajarse del techo Para mi, siento que el mas ansioso Es mi sobrino Este estoy seguro que se va a bajar Se va a bajar a... Sobrino, vos no haces esas cosas Sobrino, yo quiero preguntar algo Me dijeron que cuando te vas de fiesta Te portas bastante mal Como el tío ¿Se besan entre ustedes? No, nos invitamos mas morras Porque tal vez hacía como el parcer y fe Cuando salen de fiesta se desconocen No, chiquito esta concentrado con su... Papi que te dicen? Esta muy bonita la vista no? Esta loco Vean como se ve la casa desde el techo Es una locura Vean, el parcer va a hacer parkour Pero no lo va a hacer hoy Vecinos Ya tenemos contenido para el canal de fe Ahora Ian va a poder hacer su propia besibanda La besibanda del tío Vamos a hacer guerra de vecinos Uh, se estan colgando Salieron los padres, salieron los padres Vamos a hacer un corte Si sabes que estaban los papás de los vecinos Si, si estaban ahí molichas Hay que llevarnos bien con los vecinos igual boludo Pero yo pensé que los estaban como reañando boludo ¿Hay un baño? ¿Que? ¿Que dijo? ¿Que dijo? ¿Hay un baño o no? ¿Donde hay un baño acá? Es que me pasa que no llegue y no ¿El uno o el dos? Jajaja No son los dos Pero a veces decía Eso significa que se va el primer partido No, no, no Me parece que se va el primero, eh Oh, quiero aguantar, quiero aguantar Pero ya no aguanta Jajaja No, tengo que bajar Si, si, si Tienes que bajar ese... Uy, baja uno Baja el primero, eh Amigos, ¿no hay? Si, si, si No, tenes que bajar, amigo No, no, no Amigos, tenemos el primer perdedor de la tarde Se esta haciendo el numero dos Hija, da el baño tranquilo De java ¿Quieren algo? Una de fajo No, boludo, ya te comiste uno No te va a hacer mal Otro No, no quiero unas tetas No chocolate No chocolate Nooo, tenemos el primer perdedor Chao Ferchin Anase el numero dos Perdiste, perdiste No hay nadie peor que vos Chao Ferchin Chao Ferchin Te voy a apinar Y ahí se fue el primer perdedor de la tarde Dale sobrino Como te enseñe ¿Piensas que huela si lo quitamos? Para mi no huela eh Para mi que no huela Yo le digo siempre eso a Luquitas Le digo lo contrario Y hace siempre lo contrario Vean esto Luqui no lo hagas A que no te animas a hacerlo Silencio No, no te animas para mi eh Mirá, mirá, mirá Mirá, mirá Mirá, mirá 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 Un ovni ¿Qué tenés ahí Ferchin? ¿Son alfajores? No, los está tentando eh Son los alfajores Son mis alfajores que traje de Uruguay Los mejores No, Carlito Son la debilidad de Carlito Espera bro Dijo que los mejores del mundo Y tú eres argentino Tienes que defenderte bro Yo te voy a explicar algo Uruguay era una provincia de Argentina Uruguay y Argentina es lo mismo ¿Entendés? Ah Es una provincia con mejor economía Malo Tienes hambre Si ¿Subían algo para comer a alguien? Ah, Fer ya se comió su alfajor Parce, ¿Tenés algo para comer? No digas No te voy a decir nada Y a vos menos No subí nada para comer porno Yo voy ¿Te tentó el alfajor? ¿Te vas? ¿En serio? Yo le voy a explicar algo Carlitos desayuna No almuerza Y después cena el chabón O sea, no come nada durante el día ¿Vos eso tenés hambre ahora? Bueno ¿Te vas, Carlangas? ¿Te vas a comer alfajor? Para mí tiene que bajar Que va El que gane Se fue Chao, Carlangas Uy, Katy se nos va en serio boludo Chao, sobrinito Te quiero Te despido Yo también Chao Segundo eliminado Ikea, parce Luquitas alias mi sobrino Facha, pero pequeño Mira Yo sí Facha pequeño Facha mayor Facha original Supremo Nooooo Bueno amigos Ya se hizo de noche Los chicos están descontrolados Ya estamos aburridos Vean A ver qué están haciendo ¿Qué hacen los chicos? ¿Qué hacen? Pelota 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 ¿Qué gana? Un abrazo de Gianni Todo de sopa que No sirve Miren aprendan Te ganás un abrazo de Gianni Ya Ya Amigos me está empezando a agarrar hambre Es mi principal problema De que siempre bajo por eso Me agarra hambre Si mocas Gano unos Un abrazo del tío Dale, tirá Y si emboco yo ¿Qué gano ahora? Si ganás vos Te saco pasear por un buen antro mexicano De fiesta el sábado Listo, trato Bueno amigos Acaban de colgar la pelota Tarlanga Se fue corriendo ahí Fue el culpable Así que malísimo Se terminó el juego De la pelota A ver abrí chiquito Abrí pequeño No, hay un pequeño ahí guardado ¡Ay Dios! Tengo frío Abrí la puerta que voy a entrar ¿Ustedes quieren que salga en serio? ¿De la casa o de abajo? De esto Si salí Yo me pongo loco si salgo No Pequeño Yo salgo de ahí y me pongo loco No ¿Quieren medar o no? Si Salí ¿Estás seguro? Si No 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 Es nuestra casa para dormir esa ¿Qué es? No No Chiquito No 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 Amigos Amigos el par se dice que me tiene que decir algo Decir lo que me acaba de decir fuera de cámara Es que no quiero perder Dice que no quiere perder, pero recién me dice Amigo, me aburrí de estar en el techo Estamos hace más de 3 horas, me quiero bajar Decile ahora Está yendo mucho frío y infetiro La carpa por allá ¿Vas a bajar? Yo creo que sí Dice el parce que se va, uno menos ¿Por? Está yendo mucho frío y usted tiró la casa por la ventana No, por el techo Por el patio Échalo, échalo chiquito Chao, parce No me vayan a hacer nada malo Chao, te prometo que no Chao, parce Chao Que no te tire, ojo Chao, perdedor Lucas ¿Qué haces, sobrino? No, está pensativo Qué reflexión tenés, sobrino Muy buena Sabias palabras Sí, increíble ¿Cómo está la reunión de los perdedores? Estoy pensando ¿Dónde vamos a acostarnos a dormir ahora? Después de que pequeño tirola Estamos hablando un poquito Porque él quiere tirar la silla Pero yo le digo que hay pasto Y el pasto se va a joder mucho La silla no Aparte se va a romper Es el único que tenemos para sentarnos No, 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 no Pequeño ¿Por qué tenés una silla arriba tuyo? Yo me estoy tapando con eso No traje chamarra, no traje campera, no traje nada Tenés cara de cansado y que tenés frío Te podés decir si querés, boludo No te importa que estés acá Déjate de mí Oh no, Luqui, que se vaya Cuidado que es en un bobro Si querés te puedo prestar mi uso Porque soy bueno Es la mentira Bueno amigos Algo que me da miedo para dormir acá En serio Es el agujero ese Que hay ahí Que conecta con la tubería de abajo ¿Qué es eso? ¿Me meto? Ah, no, supongo que sí No pasa nada, ¿no? Mirá si me caigo Sí, es el tema Alto frío hace, en serio Sí, yo sí Yo me guié a la verga ya Sí No aguanto más, boludo Yo le voy a decir O sea, yo tengo frío Y estoy con buzo Imagínense Pero ni en pedo duermo acá arriba Con el coso ese Del agujero que hay ahí Adiós Les quiero decir una noticia Me parece Que yo voy a abandonarme En serio Porque no Pero tengo sueño Y no quiero dormir ahí Me dice que ir a la mierda También me parece Tiene frío Yo le voy a decir algo Yo me voy a ir Así que no sé ¿Qué va a grabar? Le doy la cámara a ustedes Las finales entre ustedes Yo me quiero ir Bueno, chau Me voy, en serio Casi se vuela el chiquito Se levantó un viento de granada Re fuerte Mal ¿Te vas? Sí, amigo Me voy En serio Les dejo la final a ustedes Yo no aguanto más Tengo frío Miedo Por eso No me voy a poder dormir Tengo sueño Los 10.000 Vayan a pedirse A otra persona Bueno Nos quedamos Con el canal de Jan No tenés ganas No tenés ganas de rendirte No ¿Sabes qué puedo hacer con 10.000? Espero que sean mexicanos, bro Porque si son pesos argentinos Es broma, gente de Argentina Pero no podés rendirte una vez por todas En serio, estoy harto de salir acá Ya vení Luquitas Ya no diga que le digan Lucas Así que díganle Lucas en los comentarios Y Lucas ¿Qué? En serio, creo que vinieron a buscarte Tenía que salir Nah Yo no caigo en esa, bro Con que eres muy inteligente, eh Amigos Lucas Te voy a hacer ganar Y él me dijo que no te va a dar el premio Así que yo me voy Cuando yo toque esta escalera Vas a ser el ganador de este video Vamos Tócala Tócala, fene Tócala Uy, eso es uno de los pichos Tócala Vamos Quiero dedicarle este juego a mi mamá Pero gané ¿Qué ganó, boludo? Ganó Lucas ¡Nada, tí! ¡Vamos! ¡Ganaste, Luquí! ¡10 pesos argentinos! ¡Nada, eh! Ah, estás atrevido con la Argentina, ¿qué? ¡Argentina! ¡Gané, bro! Te gané, te gané Él ganó 10 mil pesos Y yo me gané a su mamá Bueno, familia Hasta acá llegó el video de hoy Quiero mi dinero, bro Lo tengo en efectivo en el depa Así que te lo voy a allá No, tarjeta también No, tarjeta es chiquita Todavía no se puede Bueno, familia Si les gustó el video Dejen su like Y suscríbanse Y nos vemos la próxima Los amo ¡Chau! ¡Bye! ¡Chau! 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 ¡Gracias!